Ustedes lo que hicieron fue un trabajo de hormiga. La violenta alza de los alimentos en los supermercados. Algunos productos subieron hasta un 90% en un año. En un año. Pero hay otros en un mes. Ah, bueno, sí, claro. Estamos en el titular. Exactamente. Entonces, ustedes hicieron un trabajo, compararon con varios supermercados, incluso con varias sucursales, boleta en mano en lo que han sido estos últimos 12 meses y con qué se toparon. Hola, Julia. Claro, lo que nosotros hicimos fue salir a comparar los precios de los supermercados desde el año pasado a los precios que estaban en la actualidad. Por supuesto, no somos el INE, no es un estudio con una metodología que pueda representar lo que pasa en todos los supermercados. Ojalá lo hiciera el INE. Sería interesante, porque uno de los principales hallazgos que nosotros encontramos fue que el precio de los alimentos en los supermercados ha subido por sobre el precio del IPC. Por ejemplo, si el índice de precio del consumidor, porque el IPC es un promedio, de distintos productos. De una canasta. Claro, de una canasta, que es el precio de la vida, a nivel general. Pero también uno puede ver las cifras desagregadas por alimento. Y, por ejemplo, según el IPC, que lo construye el Instituto Nacional de Estadística, el aceite en un año ha subido un 32,2% su precio. Pero cuando nosotros vamos a los supermercados y comparamos qué ha pasado con el precio del aceite en los últimos 12 meses, la alza ha sido del 94%, 67%, 90,1%. Siempre es sobre el IPC. En este caso, tres veces más que el IPC. Eso podría significar que los supermercados suben más el precio que otros lugares donde se mide el alza el IPC. El IPC también se mide en almacenes, en ferias libres, en grandes distribuidoras, ¿no? Pero en general, a modo de presentación de la investigación, lo que encontramos es que en los supermercados los alimentos han subido mucho más que el IPC, que ya están cifras récord. El IPC de marzo fue de 1,9%. El más alto es de 1,993. El acumulado, 9,4%. También una cifra histórica. Hace décadas que no teníamos estas cifras de inflación. Pero además, los precios estarían siendo inflados por quienes nos venden los alimentos de la canasta básica. ¡Qué casualidad! Yo no sé si están inflando los precios. No podría decir eso. Lo que nos dicen algunos expertos, por ejemplo, Jorge Berrío, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Él plantea que lo que hacen los productores y los proveedores de alimentos es como ven que hay una alza sostenida de precios. Ellos suben aún más los precios para evitar tener pérdidas cuando tengan que reponer la mercadería en los supermercados. Es como un mecanismo de defensa que están en la libertad de hacerlo. Eso es lo que dice Jorge Berrío. Nosotros no pudimos encontrar ninguna prueba que dijera que los productos están subiendo de precios artificialmente. Pero lo concreto es que sí, han subido más que el IPC y en los supermercados es alarmante. No solo el aceite, los huevos, el café, la leche y la carne principalmente. Todos de la canasta básica. Mico, yo tengo una deformación personal. Voy por lo menos tres veces a la semana al supermercado. Siempre me falta algo. Y la verdad es que yo lo comenté acá y se rieron de mí. Sí, pero el queso laminado en un mes subió mil pesos. Mil pesos. Y te estoy hablando en todos los supermercados porque dije, no, no voy a comprar en este, me voy a ir al 8 a la competencia. Lo mismo. Y en el 8 también, más caro todavía. Entonces es ilógico. ¿Cómo va a ser? Y el aceite, ¿por qué desapareció de repente? Desapareció. O sea, no había aceite. Yo también voy a hacer mi compra. Y no había aceite. Había de un solo tipo de azúcar. No había harina. Pero el aceite desapareció. O sea, aceite de maravilla no había. Entonces... El aceite no es una explicación. Perdón. Yo sé que hay muchas explicaciones, pero yo lo que necesito, como dice Nicolás, es una explicación real. O sea, nosotros ya no estamos en condiciones como el 72, 73, que había... Las cosas desaparecían. ¿No es así? Me tocó vivirlo. Nos tocó. Y hacer cola también para conseguir. Y que estaban acaparadas en algún lugar con gusanos porque yo reporteaba en ese tiempo Mercado Negro. Entonces, no es eso. Lo que nosotros necesitamos es una explicación real que, por un lado, es que nosotros ya no producimos aceite por el mercado del Mercosur y que la importamos de Argentina y Canadá. Bueno, pero nosotros necesitamos que esta vez las autoridades nos entreguen una información porque después que hemos tenido colusión de supermercados, colusión en el precio de los pollos, colusión en el precio del gas licuado, nosotros, la ciudadanía, ya no cree. Entonces necesitamos explicaciones oficiales y necesitamos también que se tomen medidas. Mira, vamos revisando, hay unas gráficas súper interesantes para que usted se hagan una idea en su casa de este reportaje de Ciper Chile, de los valores en los supermercados versus el IPC. ¿Cuánto han subido durante el último tiempo? Algunos productos son del reportaje precisamente de Nicolás. Ahí estamos viendo. Pero lo hicimos con Martín Espinosa. Con Martín Espinosa. Mira, los porotos verdes, 350 gramos, el precio inicial en marzo del año pasado eran 1.445. Hoy día, 1.590 pesos, una variación de 10%. Que uno puede decir, eh, va bien. 10 pesos. Ya. El aceite vegetal de, no es un litro, es de 900 ml, Cucinancó, 1.259, costado en marzo del año pasado. Bueno, ahora se pegó un salto a 2.099, o sea, un 67% más. La azúcar blanca, un kilo y anza, el año pasado costaba casi 800 pesos, hoy día, 979, o sea, un incremento de un 23%. La salchicha sureña, y el fin de semana botó un escándalo a partir de una marca de salchicha, que hace mucho tiempo se salió, yo ya no la compré, porque era muchísimo más caro que todo el resto. O sea, ellos vienen disparados hace tiempo, pero ya están llegando a niveles impresionantes. Que la salchicha sureña PF, medio kilo, 1.749, ahora está a 1.799, o sea, un 3%, que está bien. La mantequilla, de 1.999 a 2.990. Es que todos los lácteos, Julián, en ese caso la mantequilla subió un 50%. Claro. Que se menciona poco, y la margarina y la mantequilla forman parte, es como lo básico que hay para la once y el desayuno, en cualquier casa de familia chilena, ¿no? Cuando estáis más pobres, lo que hay es margarina o mantequilla, ¿no? Después hay mermelada, mantequilla y té. Exacto. Eso es. El té también ha subido mucho, el té y los cafés. Mucho, mucho. Está mucho más caro. Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Uno se pregunta con la construcción de estadística a nivel oficial, ¿no? ¿Qué pasa con el INE? ¿Y por qué también los supermercados suben más sus precios que en las ferias libres o con los almacenes? ¿No? Si es lo que dice Jorge Berrío, este académico de la Universidad de Chile, que tiene que ver con que los productores y los proveedores se anticipan a las alzas para evitar tener pérdidas, o hay algo más, ¿no? De pronto la Fiscalía Nacional Económica dijo que estaban evaluando si iniciaron una investigación por el caso del precio de los aceites. Fíjate, ¿qué me llama la atención? La Fiscalía Nacional Económica parece que le cayó la Cheuchescu. Esto de verdad lo he hecho hace... Apenas que comienzan los problemas hay que empezar de inmediato a ponerse a investigar. Y lo mismo el INE revisar, porque yo sé que el IPC a esta altura va como... Bueno, estamos apuntando a un nudo al centro neurálgico del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí apuntamos a la falta de personas que fiscalicen. Aquí tiene que haber... La clave de la salud de la población para que tenga confianza en que le cobren lo correcto es que los organismos que fiscalizan tengan el personal idóneo y en cantidad. Bueno, hace mucho rato... Y la voluntad de investigar. Bueno, hace mucho rato que Roberto Méndez, que es un hombre que es experto en números y en estadísticas, dijo, alertó con que estamos navegando en una zona oscura. ¿Por qué? Porque con los dos años de pandemia no se ha herido al terreno como se hacía antes. Es decir, nos está yendo al territorio, como dicen ahora, a ver y chequear los datos y a fiscalizar para poder fiscalizar después y entender qué es lo que nos está pasando. Y yo creo que ahí hay un tema súper importante que es lo que estoy diciendo, o sea, organismos que fiscalicen idóneamente y con el personal correspondiente. ¿Por qué no sacamos nada con seguir lamentándonos? Y esto es como la Semana Santa. Todos los años los periodistas hacemos un reportaje sobre cómo suben los precios de los pasajes encuentro que ya me parece Y de los pescados también, ¿no? Lastimoso, ¿no? Pero nadie hace nada. O sea, los buses suben 50% y a veces hasta 100%. Hay buses Mirata. Pero, Mónica, no hemos confirmado o conformado con la respuesta de la empresa de buses que dicen que todo el resto del año están con descuento y en promoción.